hola fragantes bienvenidos de vuelta al canal bien y el día de hoy les quiero y no sé si quiero la verdad no sé si quiero presentarles esta fragancia porque por mucho tiempo esta ha sido mi fragancia firma y me gusta esta fragancia porque no es un aroma si bien es un gourmand no es un aroma que esté masificado y si por mi culpa esto llegara por alguna extraña razón a masificarse yo voy a querer darme un piedrazo en los dientes pero bueno voy a compartir con ustedes la fragancia y ya la vieron y es esta fragancia del paco rabal ultra red men esta es mi fragancia favorita y digo esta es mi fragancia favorita porque si bien hay varias que me gustan de todas ellas esta es la fragancia que yo más amo en el mundo mundial y esta es una de esas gourmand primitivas de las primeras que salieron al mercado y fue lanzada el 2008 yo por mucho tiempo la estuve usando era mi fragancia firma como les decía la usaba para todo me la echaba como que fuera agua de colonia me bañaba en ella porque es una fragancia muy muy rica fresca seductora es espectacular para salir de fiesta para salir a conquistar para tener una cita y bueno no me enredo más voy a ir primero a la aproximación a la caja que es esta cajita en un color rojo brillante es como que simularon estos estas manzanas confitadas que dice ultra red man paco rabani acá abajo en plateado creo que no enfoca nada ahí recién enfocó la cámara paco rabani ultra red man en la parte superior también tiene el loguito de paco rabani bueno en la parte posterior tiene los detalles de los ingredientes de la composición esto es de puch francia abajo tiene también las indicaciones del bachco del serie y es una cajita la verdad bueno de cartoncito en la parte interior tiene también estas indicaciones de cómo usar la fragancia de que no se saca una tapa ahí no sé si alcanza a ver pero indica que la tapa no se saca no se desprende ninguna pieza sino que se presiona como gatillo y el frasquito de la fragancia es este que ven acá seguramente ustedes han visto la hermana de esta fragancia que es la primera que salió que se llama ultraviolet que yo no la tengo en mi colección también quiero hacerme de ella para tenerla y poder reseñárselas y esto bueno la fragancia la cajita es perdón el frasco es muy bonito tiene un degradé también de este tono rojo simula ser como una especie de gatillo de como una corchetera industrial puede ser como una pistola y es para allá tal que así no se las pienso presentar esta fragancia es bueno ya vieron mi reacción es exquisita de verdad que esta fragancia es pero a mí a mí por lo menos me gusta mucho yo sufrí mucho con paco rabani porque esta fragancia fue descontinuada y la busqué por muchos lados no pude volver a encontrarla cuando la sacaron del mercado de ahí salte bueno a hablar exes estuve usando harto tiempo esa fragancia luego salte a milen y así buscando algo que reemplazar a este aroma y después de mucho tiempo el año recién pasado en 2022 mi hermana encontró esta fragancia y me la obsequió y es un regalo que yo la verdad agradezco mucho porque es que extrañaba mucho este bueno las notas declaradas en esta fragancia son bastante simples la nota de salida es naranja sanguínea o está esta naranja bien dulce en la nota de corazón está la nota de praline que si bien no resalta tanto como en black excess pero es una nota de praline que si se puede se puede sentir y de abatonca que le da también un punto muy exquisito y en las notas de fondo vamos a encontrar vainilla que le aporta mucho más dulzor y pachullo a ver esta fragancia tiene una salida fresca tiene esta esta nota de naranja pero muy dulce muy dulce también te deja deja entrever un toque como sacarinoso no sintético no da esta sensación como si fuera algo el plástico sino que genera ese dulzor pero no es propio del azúcar y también produce de fondo no sé que lo genera pero produce de fondo un toque un poco cosmético como si estuviéramos oliendo un labial dulce da un poco esa esa nota y ojo es una es una fragancia que si bien está la versión femenina es una fragancia que perfectamente podría llevar una mujer bueno y digo que esta es una fragancia que es como para seducir para las citas y tal porque es una fragancia muy dulce que a las mujeres les gusta mucho a mí esta fragancia me ha generado muchos cumplidos y es una fragancia juvenil una fragancia que tiene un punto seductor un punto misterioso no es una fragancia que quizás como pudieras pensar como black excess que es un poco más oscura como para andar en antros y cosas así no esta fragancia invita un poco más a tener un momento de calma disfrutar quizás una cena o un paseo quizás por por zonas urbanitas una plaza no sé yo me imagino caminando por por un paseo peatonal muy iluminado con juegos de luces ese tipo de cosas en una cita romántica quizás una idea al cine que invita también un poco más a la intimidad a esta seducción más cercana es una fragancia como te digo juvenil es una fragancia también atemporal es de las primeras gourmand que salieron por lo tanto también es muy fresca no es una fragancia pesada si tú quieres usarla en épocas de calor andaría bastante bien solo tienes que cuidar las atomizaciones y para las épocas de frío e invierno más en el otoño es una fragancia que anda muy 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 bien que viste muy bien y que como les comento a las chicas les gusta mucho bueno la proyección de esta fragancia yo diría que en las primeras dos horas es una proyección buena de moderada buena estamos hablando de cerca de dos metros de proyección te van a sentir esta fragancia es una fragancia que quizás yo no te recomendaría que te atomices demasiado para hacer o de toilette tiene una concentración muy buena tiene una duración una fijación fácil 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 las ocho horas podría llegar a las 12 horas en piel muy rendidora proyecta muy bien tiene buena fijación tiene una estela relativamente pesada así que atomiza lo suficiente yo te la recomiendo 100% esta fragancia o mejor no como es una fragancia que yo uso mucho me gustaría que no se masificara así que bueno y anda muy bien de precio por lo mismo esta presentación de 100 ml está rondando los 48 dólares 50 dólares así que si tienes oportunidad de probar esta fragancia no la probes bien fragantes no quiero alargar más este vídeo así que esta es la presentación de ultra red de Paco Rabanne fragancia que no les recomiendo no vayan no la compren no la busquen porque van a hacer que suba de precio y yo quiero comprarme más bueno ya fuera de broma es una fragancia muy buena si tienen oportunidad pruébenla vuelvo y lo repito no compren fragancias a ciegas solo porque alguien les diga que es una fragancia buena pruébenla primero a ver que les parece a ustedes si les ha acomodado o no como funciona con su pH por lo menos en el mío funciona bastante bien así que nada les recomiendo que si pueden probarla la agateen porque no se van a arrepentir bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si han probado esta fragancia comentenmelo aquí abajito si les ha gustado el vídeo denme un me gusta suscríbanse al canal porque con eso me ayudan bastante para que siga generando este tipo de contenido compartan este vídeo también con sus amigos en sus redes sociales si les parece bien y nos vemos muy pronto un me gusta No, 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 no.